Un turista originario de la Ciudad de México murió al caer de aproximadamente 6 metros en la zona de acantilado aledaño a la playa de Cipolite, en la costa de Oaxaca. Reginaldo del Ángel, capitán de salvavidas de Cipolite, comentó que el accidente ocurrió como a 100 metros detrás de la playa del amor. El turista procedente de la Ciudad de México fue identificado como Roberto P.S. de 40 años. Cuerpos de rescate se movilizaron al lugar de los hechos, pero debido a la fuerte corriente, el rescate del turista se complicó. Cayó de una altura de aproximadamente 6 metros. Luego de lograr rescatarlo, le prestaban los primeros auxilios, pero ya no respondió, agregó al capitán de salvavidas. Durante la primera semana de vacaciones, Semana Santa, este fue el único incidente mortal en playas de la costa oaxaqueña. En carreteras, la Policía Federal y la Policía Avial registró saldo blanco. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.